El nuevo director departamental de salud, Edgar Padilla, tomó posición de su puesto, pero nos dice cómo encontró salud en Atlántida. Decirle a todo el departamento de Atlántida que estamos inmersos en cambiar la cara de la salud al departamento. Venimos hoy con la propuesta de 54 centros de salud y dos hospitales que tenemos que brindar un servicio óptimo de salud. Bueno, lo encontramos, como dicen, agonizando, en cuidados intensivos. Imagínese usted que no tenemos medicinas en los hospitales y en los centros de salud, carencia de recursos, apertura a partir de marzo de escuelas y colegios con niños que tenemos nosotros que cuidar de ellos que no se van a enfermar de COVID y tenemos todavía que no hay vacuna. Ya el señor ministro, el doctor Mateo, dijo que iba a venir a finales de segundo trimestre. Queremos abrir la escuela porque sabemos que la educación es importante porque es la base del desarrollo de un país, pero no tenemos los recursos adecuados, no tenemos TSA para que estén fumigando todas las escuelas. Ante esto le consultamos, ¿qué hará para que haya de todo en los centros de asistencia? En el departamento, ¿se han hecho cosas buenas? Sí se han hecho. El laboratorio que nos dejan es un muy buen laboratorio, pero quedamos con esos recursos nosotros, con acuerdos, fantasmas, y digo fantasmas porque hay un montón que ustedes bien lo saben, de gente, médicos, enfermeras que trabajan en tiraje que todavía no tienen sus acuerdos porque fueron hechos de una forma defectuosa, vamos a decir. Y mucha gente tiene acuerdos que está en la parte administrativa y consiguieron acuerdos porque estaba el Partido Nacional en su poder y el activismo hizo y la política hizo que le dieran los acuerdos. Y tenemos un montón de médicos que fueron, se enfermaron de COVID, un montón de enfermeras que se enfermaron de COVID y hoy no tienen sus acuerdos. El galeno director tiene grandes retos y desafíos para mejorar la salud en el departamento de Atlántida. Y pues como dije aquel, no hay que llorar en la reche derramada. Tiene que haber un después, un antes y un después. Y ya lo demás que se encarguen prácticamente los entes controladores del Estado. De aquí en adelante a nosotros ya nos compete solucionar estos problemas. ¿Cómo va a solucionar los problemas? Uno de la parte que tenemos nosotros de medicamentos, hay un presupuesto que ustedes bien saben, el doctor Mateo fue casi extensiva, la comparecencia que tuvo en el Congreso Nacional donde está consiguiendo fondos para eso. El problema de falta de medicamentos no es desde ahorita. Tenemos 12 años que no hay medicamentos en los centros de salud. Y lo digo con propiedad. Anteriormente la gente y los médicos y enfermeras callaban porque había un bozal de parte de este gobierno, en la parte departamental donde le decían a todo el personal de salud que se hablaba había audiencias de descargo. Ahora no. A partir de aquí, todo el personal de salud puede denunciar el comportamiento de todo, de todo lo que sucede. Aquí puede hablar libremente. Nosotros no vamos a atender audiencias de descargo por una persona que le esté diciendo al público, que le esté diciendo al pueblo las carencias que hay. Víctor Hugo Pabón, Telenoticias.